Querido actor del cine de oro que compartió pantalla con María Félix y terminó con su vida para aliviar los dolores provocados por el cáncer. Vamos a ver de quién se trata. El español llegó a México para triunfar en el mundo del entretenimiento, pero en el punto máximo de su carrera, esta terrible enfermedad lo llevaría a tomar una drástica decisión. El cine de oro mexicano se ha convertido en uno de los mayores referentes del entretenimiento en nuestro país y a nivel mundial, pues con cada historia se retrató un poco de la cultura mexicana para llevarla al mundo entero con historias en las que el drama y la música siempre se fusionaban. Pero también cobraron mucho impacto porque muchos de los protagonistas y actores de reparto eran famosos extranjeros, con una carrera ya consolidada en sus países. Sin embargo, con el paso de los años se les perdió la pista, mientras que en algunos casos solo trascendió su muerte sin que llegara a los oídos de cada uno de los fanáticos. Uno de los casos que para muchas personas y amantes del cine de oro mexicano sigue siendo desconocido en pleno 2023, sería el trágico destino de un actor que decidió terminar con su vida, tras los fuertes dolores que le aquejaba el cáncer. A pesar de ello, hoy sigue siendo recordado por su larga lista de filmografía y por haber compartido pantalla con figuras de renombre como es el caso de María Félix, Dolores del Río, Roberto Gabaldón, Sildia Pinal, Luis Aguilar o Ignacio López Tarso. Pues bien, se trata de Modesto Yosa Rosel, mejor conocido por su nombre artístico de Jorge Mistral, quien nació en el año de 1920 en Valencia, España, pero que consolidó su carrera como actor una vez que tocó suelo mexicano, hasta llegar a tener papeles de reparto y protagónicos, junto a María Félix en Camellia o Cabo de Hornos, junto a Silvia Pinal. Y aunque su trayectoria fue larga, el actor tomó una decisión equivocada a los 51 años de edad. De su vida, amigos, mucho se sabe, como que tomó una importante decisión que lo llevaría a la fama mundial y a consagrarse en México y en países de habla hispana, como el galán. El actor abandonaría su carrera de derecho para incursionar en la actuación. Aunque antes de llegar a compartir la gran pantalla con los rostros más emblemáticos del cine de oro mexicano, su debut lo realizó en el año de 1944 en la cinta La Llamada del Mar. Aunque en sus proyectos más recordados destaca El Derecho de Nacer, La Mujer que Tú Quieres, el Conde de Montecristo, Carmelia, no solo conquistó el cine con su talento para actuar, pues con el paso de los años también participó detrás de las cámaras como guionista y más tarde como director. Lamentablemente, cuando se encontraba en el punto máximo de su carrera, decidió terminar con su vida por los terribles síntomas que presentaba a causa del cáncer. Y es que con tan solo 49 años de edad y con su carrera por delante, le diagnosticaron cáncer de deudeno. Es decir, en el intestino delgado, que de acuerdo con Mayo Clinic, se trata de un tipo poco común, pero que puede ocasionar síntomas como dolor abdominal, color amarillento en la piel y en la parte blanca de los ojos, cansancio, náuseas, vómito, pérdida de peso e incluso encontrar sangre en las heces. Hasta la fecha, los médicos no saben exactamente qué provoca la mayoría de los cánceres del intestino delgado. Cita el medio especializado en medicina, lo que en aquel entonces habría llevado a Jorge Mistral a ocultar su grave diagnóstico a sus seres queridos, incluida su esposa y compañeros de trabajo. A pesar de ello, el actor se sinceró con Víctor Alcocer, a quien le reveló lo que padecía. Años después de la muerte de Mistral, quien se quitó la vida supuestamente para aliviar los dolores provocados por el cáncer, Alcocer compartió algunos de los detalles y momentos más difíciles a lo que se enfrentó su amigo. Ante ello, declaró que sus últimos años con vida los pasó guardándose este secreto de salud. Además, que sus complicados síntomas lo llevaron a afectar su ritmo de trabajo. Según se ha contado, se encerraba en los camerinos para que nadie fuera testigo de las fuertes dolencias que tenía. Por si fuera poco, se sabe que Jorge Mistral cayó en una fuerte depresión a causa de esta enfermedad, misma que supuestamente controlaba. Esto con el uso de los calmantes, pero también con bebidas alcohólicas. Habría sido este periodo que también afectó a su salud mental el que lo habría llevado a tomar la decisión de terminar con su propia vida. Aunque esto no ha sido confirmado por completo, pues otros reportes indican que el actor jamás demostró síntomas relacionados con la depresión. Y ya por último amigos, a pesar de ello, sus últimos meses de vida también se vieron eclipsados por una drástica pérdida de peso, que, como indicamos arriba, es una de las consecuencias de este tipo de cáncer. Se sabe que el galán del cine de oro murió en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y tristemente, el día 21 de abril del año de 1972, decide terminar con su vida. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.